¿Qué es el objetivo de ganar cada día? Es un equipo que conocemos bien, que ya sabemos cómo jugamos cada uno y por eso el partido lo decidirá en detalles y sobre todo la energía que ponga cada equipo en el campo. Sabemos que tienen un equipo muy talentoso, que tienen jugadores que están destacando mucho en facetas ofensivas, pero creo que es un equipo muy coral en el que todo el mundo puede anotar, todo el mundo se puede ir fácilmente por encima de los 10 puntos cada partido. Entonces, tienen jugadores referencia en ataque, pero sabemos que no solo comparar a esos jugadores tenemos el trabajo hecho. Sí, siempre es importante recuperar jugadores, hemos tenido mala suerte en ese sentido ahora en la recta final de temporada. Cada jugador que se suma es bienvenido y nos ayuda muchísimo y nos aporta no solo en cuanto a minutos, sino en juego. Así que creo que es una muy buena noticia para nosotros ir recuperando efectivos.